A.J. Natalia Sujatek es una tenista profesional polaca que ocupa la primera posición del ranking WTA. El 10 de octubre de 2020, se convirtió en la primera tenista polaca en ganar un título individual de Grand Slam de la historia, después de coronarse campeona del torneo de Roland Garros de 2020. Sujatek tiene un total de 10 títulos que incluyen tres Grand Slams, Roland Garros 2020 y 2022, un US Open conseguido en 2022, 4 WTA 1000 y 3 WTA 500. Alcanzó el número uno del ranking el 4 de abril de 2022, y en dobles llegó a ser número 41 el 18 de octubre de 2021. Con su título de Roland Garros, también se convirtió en la campeona de singles más joven en el torneo desde Rafael Nadal en 2005, y la campeona de singles femenino más joven desde Mónica Seles en 1992. Como junior, ganó el abierto de Wimbledon Junior de 2018, logró también el título de dobles en Roland Garros Junior 2018 junto a Katia Mezenali, ganó la Copa Federación Junior con Polonia en 2016, y en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, obtuvo la medalla de oro de dobles junto a la eslovena Keilia Juvan. Sujatek comenzó a jugar regularmente en el WTA Tour en 2019, el mismo año en que hizo su debut en el Tour. Entró al top 50 a los 18 años de edad, después de su primera aparición en una final de la WTA y de haber llegado a cuarta ronda en el torneo de Roland Garros, donde fue vencida por Simona Halap. Entró al top 10 del ranking WTA por primera vez el 17 de mayo de 2021 a los 19 años de edad, después de ganar el Masters de Roma 2021, venciendo en la final a la ex número uno del mundo Carolina Plikova por doble 6 a 0 en 46 minutos. El 21 de marzo de 2022, alcanzó el número dos del mundo luego de haber ganado el torneo de Qatar y el Masters de Masters de Indian Wells, los dos primeros WTA 1000 del año. Días después Asil y Baharti tomaban la decisión de retirarse del tenis, por lo que Sujatek solo necesitaba una victoria para tomar la posición número uno del ranking mundial, la cual consiguió en el Masters de Miami. Sujatek alcanzó por primera vez el número uno del ranking el 4 de abril de 2022. Sujatek tiene un estilo de juego para todas las canchas. En 2020 fue votada como jugadora del año favorita de los fans. Vida personal A.I.J. Sujatek nació el 31 de mayo del 2001 en Varsovia. Su padre se llama Tomas Tsujatek, fue un remero olímpico y compitió en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, Corea del Sur. Su madre, Dorota Tsujatek, es ortodoncista. Tiene una hermana mayor llamada Agata, y es estudiante de odontología en la Universidad de Medicina de Ljublján. El padre de Sujatek quería que sus hijas se convirtieran en atletas competitivas y prefería que practicaran un deporte individual, en lugar de un deporte de equipo para tener un mejor control de sus posibilidades de éxito. Agata inicialmente eligió la natación, pero cambió al tenis luego de que tuvo problemas con aquel deporte. A.I.J.I. eligió el tenis como su hermana porque quería vencerla y también porque quería ser más como ella. Agata compitió brevemente en el ITF Junior Tour en 2013 a los 15 años de edad, pero dejó de jugar por problemas de lesiones. A.I.J.I. entrenó en el Mera World Show a los 14 años de edad, antes de mudarse al Legia World Show. Durante su etapa escolar, sus asignaturas favoritas eran matemáticas, física, inglés y español. Sujatek es amante de los gatos y tiene una gata negra llamada grapa. Le gusta leer novelas y escuchar música. Antes de sus partidos, escucha música rock. En su tiempo libre, escucha música alternativa, jazz, soul y pop. El 10 de octubre de 2021, A.I.J.I. donó 50 dólares 000 de su premio en dinero en apoyo al Día Mundial de la Salud Mental, luego de avanzar a los octavos de final del BNP Perivas Open en Indian Wells. Yo diría que en el deporte, para mí siempre fue importante usar ese tipo de ayuda porque siempre pensé que en mi fortaleza mental hay algo de fuerza que puedo usar en la pista y desarrollarme así también, dijo. Después de ganar Roland Garros en 2020, Sujatek reveló que hablar con su psicóloga deportiva la había ayudado a superar la línea. Es bueno tener la mente abierta. Si necesita ese tipo de ayuda, hágalo. Si puede manejarlo y si tiene la mente abierta, creo que ayuda mucho, agregó Sujatek. Carrera Junior Sujatek alcanzó el puesto número 5 en la clasificación más alta de su carrera como junior. Comenzó a competir en los torneos del circuito juvenil de la ITF en 2015 y ganó títulos consecutivos de grado 4 de bajo nivel en abril y mayo a los 13 años de edad. Antes de que termine el año, ascendió a torneos de grado 2 y terminó subcampeón a tanto en individuales como en dobles en el Check Junior Open. Sujatek hizo su debut en un gran slam junior en 2016 en el torneo de Roland Garros donde alcanzó los cuartos de final tanto en individuales como en dobles. Acompañó a este resultado con su mejor título junior hasta la fecha en un torneo de grado 1 en el Canadian Open Junior Championships, venciendo a Olga Danilovic en la final. Sujatek tuvo una primera mitad del 2017 sólida, ganó títulos tanto en individuales como en dobles en el torneo de grado 1 Traralgon Junior Internacional. Aunque perdió su partido de primera ronda en el Abierto de Australia Juvenil, junto a su compatriota Mahach Walinska llegaron a su primera final en un torneo de gran slam, terminando subcampeonas en dobles ante el equipo norteamericano Bianca Andreescu y Carson Branstine. Luego alcanzó su primera final de grado en el Trofeo Bonfiglio, donde perdió contra Elena Ribaquina. Su temporada llegó a su fin después de llegar a otro cuartos de final en Roland Garros, después del cual se tuvo que someter a una cirugía en su tobillo derecho que la mantuvo fuera de competición por siete meses. A pesar de solo haber competido en dos torneos de gran slam en 2018 y tres eventos individuales en total, Sujatek terminó su carrera juvenil con su mejor temporada. Volvió al Tour Juvenil en Roland Garros luego de un año de ausencia y llegó a las semifinales en singles, perdiendo contra Katia Mezenali. Le fue mejor en dobles, uniéndose a Mezenali para ganar su primer título de gran slam. En la final, vencieron al equipo japonés Yukine Itou y Naosato. Sujatek solo jugó individuales en Wimbledon. Como una jugadora sin preclasificación debido a su ausencia, se enfrentó a la mayor cabeza de serie Whitney Osuiwe en la primera ronda. Luego de ganar ese partido en tres sets, AJ no perdió ningún set durante el resto del torneo y ganó el campeonato obteniendo su único título individual de gran slam juvenil. Representación nacional Sujatek representó a Polonia en el ITF World Junior Tennis Finals para chicas de 14 años o menores en 2014 y en 2015. Ganó todos sus partidos en 2014 para llevar a Polonia al noveno lugar de 16 equipos que participaban. Al año siguiente, ayudó a Polonia a pasar el round-robin invictas para alcanzar las semifinales. Sujatek avanzó a la categoría 16 años o menos en la Copa Fed Juvenil 2016, donde compitió junto a Majac Walinska y Stefania Rogozinska-Dzik. Polonia ganó el título venciendo a Estados Unidos 2-1 en la final. Sujatek ganó dos de sus partidos en la eliminatoria final, venciendo a Amanda Anisimova en individuales antes de hacer equipo con Chwalinska para vencer a Katia Mezenali y Claire Liu en el partido decisivo final. El último evento de la carrera juvenil de Sujatek fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Aunque Sujatek perdió en cuartos de final contra Clara Burel, se unió a la eslovena Keilia Juban y juntas ganaron la medalla de oro en dobles. En la final vencieron al equipo japonés Yukine Itou y Naosato, quienes también fueron las oponentes de Sujatek en la final de Roland Garros de dobles de ese año. Carrera profesional 2016-18, Invicta en 7 finales ITF Sujatek comenzó a competir en el circuito femenino ITF en 2016 y participó de este circuito hasta finales del 2018. Ganó las 7 finales ITF que alcanzó que incluyen 4 títulos de nivel $10k a $15k en el nivel de $25k seguido de 2 en el nivel de $60k. Consiguió sus primeros 3 títulos a los 15 años de edad. El cuarto lo consiguió en febrero de 2018 en su primer torneo después de un descanso de 7 meses debido a una lesión. Luego de un título nivel $25k en abril, Sujatek ascendió a eventos de la ITF de nivel superior a finales de ese mes. Después de su título de Wimbledon Jr. en julio, se salteó el abierto de Estados Unidos Jr. para quedarse en Europa. Durante las dos semanas del abierto de Estados Unidos, ganó títulos consecutivos de $60k en el NECAL A10 Open en Hungría y el MOUNTRU A10 Open en Suiza. Durante el segundo torneo, venció a la mayor cabeza de serie y número 120 del mundo Mariana Duque Mariño. Estos dos eventos fueron los últimos dos torneos ITF de Sujatek en el año. Con estos dos títulos, Sujatek entró al top 200 por primera vez a la edad de 17 años, pasando del puesto número 298 al número 180 en esas dos semanas. Sujatek finalizó el año en el puesto número 175. 2019, primera final WTA, ingreso al top 50. A pesar de nunca haber jugado en el WTA Tour antes del 2019, Sujatek solo pudo competir en eventos a nivel WTA durante todo el año. Después de ser fallar al intentar clasificar para el torneo WTA de Auckland, A.I.G.I. clasificó a su primer cuadro principal WTA en el Abierto de Australia. En su primera ronda derrotó a la número 82 del mundo Anna Bogdan en tres sets para alcanzar la segunda ronda donde perdería contra la italiana Camila Giorgi número 27 del mundo. Clasificó para su segundo cuadro principal en el torneo WTA de Budapest donde llegó a los octavos de final. Luego de eso intentó clasificar a los dos eventos WTA a Premier Mandatory en marzo pero falló en ambos. Sujatek alcanzó su primera final WTA en abril en el torneo de Lugano. Con su primera aceptación directa a un cuadro principal, derrotó a la tercera preclasificada victoria como va en la segunda ronda, esta sería su primer victoria sobre una jugadora top 50. En la final perdió ante Polona Erkow en tres sets. Además, un preciso drap de derecha cruzada que golpeó contra Cristina Plikova en la semifinal fue votada como el tiro del año de la WTA 2019. Gracias a esa final, Sujatek entró por primera vez al top 100 con 17 años. Sujatek cerró su temporada en polvo de ladrillo alcanzando la cuarta ronda en Roland Garros en tan solo su segunda aparición en un gran slam. Allí venció a la preclasificada número 16 Wang Chiang en la segunda ronda para obtener su primer victoria sobre un top 20. Sujatek perdería contra la campeona defensora Simona Jalap en cuarta ronda, por un 1-6-0-6. Su temporada de césped no fue tan bien como la de polvo de ladrillo. Clasificó para el Nature Valley Classic pero perdió en primera ronda, luego falló al intentar clasificar al Nature Valley International. Recibió una wild card para Wimbledon donde volvió a perder en primera ronda. De esta manera Sujatek finalizó su temporada sobre césped sin poder conseguir ninguna victoria sobre esa superficie. Su mejor resultado en la segunda mitad del año fue tercera ronda en el Masters de Canadá. Durante este evento venció a la número 18 del mundo y campeona del Abierto de Australia 2018, Caroline Bozniacki en segunda ronda. Sujatek perdería en la siguiente ronda contra la número 2 del mundo Naomi Osaka. Una semana después de este resultado, Sujatek entraría al top 50 por primera vez. Luego de perder en segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos se perdió el resto de la temporada para someterse a una cirugía de pie, y finalizó el año en el puesto número 61 del mundo. 2020, campeona del torneo de Roland Garros, ingreso al top 20. Sujatek hizo su regreso al circuito en el Abierto de Australia. Igualó su mejor resultado en un gran slam con otra aparición en cuarta ronda, esta vez destacada por una victoria sobre la número 20 del mundo Dona Bekic. Volvió a vencer a Bekic en el torneo de Qatar, su anteúltimo partido antes de que el WTA Tour cancelara la gira por seis meses debido a la pandemia de COVID-19. Después de tantos meses de inactividad Sujatek jugó su primer partido de vuelta al tenis ante la estadounidense Christina M. Ceale, en el Masters de Cincinnati y perdió por un 2-6, 4-6. Luego de este torneo compitió en el Abierto de Estados Unidos donde perdería en tercera ronda ante la eventual finalista Victoria Zarenka. Sujatek inició su temporada de polvo de ladrillo en septiembre, debido a que fue reprogramada por la pandemia de COVID-19. De cara al torneo de Roland Garros jugó tan solo un torneo, el Masters de Roma y perdió en primera ronda. Comienza el torneo de Roland Garros como la número 54 del mundo, y en primera ronda vence a la finalista del año anterior y número 20 del mundo Marqueta Vondrova por un 6-1, 6-2, en segunda ronda se encuentra con la experta en doble Suweixi, a quien vence por 6-1, 6-4. En tercera ronda la espera la finalista del campeonato de Wimbledon 2014, Eugenie Busiard, a quien Sujatek logra vencer por un 6-3, 6-2. En la cuarta ronda se vuelve a encontrar con Simona Halap, como había ocurrido el año anterior en donde Sujatek solo pudo ganar un game, pero esta vez fue la polaca la que salió victoriosa y le gana en 68 minutos por un dominante 6-1, 6-2 a la primera cabeza de serie. Sujatek gana su partido de cuartos de final y la semifinal venciendo a dos clasificadas, la italiana Martina Trevisan a quien vence por 6-3, 6-1 y en la semifinal a la argentina Nadia Podoroska, la primera tenista en llegar a las semifinales de Roland Garros desde la fase de clasificación, le gana por un 6-2, 6-1. En la final Sujatek se enfrenta a la estadounidense y campeona del Abierto de Australia 2020, Sofía Kenin a quien vence en dos sets 6-4, 6-1 para ganar su primer título de Gran Slam a la edad de 19 años. De esta manera se convirtió en la primera tenista polaca, hombre o mujer, en ganar un Gran Slam en la categoría individual, y la campeona de Roland Garros con ranking más bajo en la historia del ranking WTA. También se convirtió en la campeona de singles más joven en el torneo desde Rafael Nadal en 2005, y la campeona de singles femenino más joven desde Mónica Seles en 1992. Ganó el título sin perder un set, o más de 5 games ante cualquier oponente, en total perdió 28 games, un récord con el que empató la segunda menor cantidad de games perdidos entre los campeones de singles del torneo de Roland Garros, detrás de solo 20 games que Steffi Graf perdió en 1988. Suyatek también jugó en la modalidad de dobles, haciendo equipo con Nicole Melichard por primera vez. Alcanzaron la semifinal y tampoco perdieron un set hasta su último partido. Con este título, Suyatek entró al top 20 por primera vez, avanzando hasta la número 17 del mundo posición en la que terminaría el año ya que Roland Garros fue su último torneo disputado. 2021, dos nuevos títulos, segunda semana en todos los Grand Slams, en egrados 4 del mundo, debut WTA Finals. En el abierto de Australia, Suyatek entró como la preclasificada número 15 consiguió victorias sobre Arantia Rus, Camila Joury, y Fiona Ferro para alcanzar la cuarta ronda por segundo año consecutivo, donde perdería ante Simona Jalap en tres sets. Luego jugó el torneo de Adelaida en el cual venció a la suiza Belinda Benzic en la final para conseguir el segundo título de su carrera. Como resultado, entró por primera vez al top 15 en marzo de 2021. Comenzó su temporada de polvo de ladrillo en el Masters de Madrid donde perdería en octavos de final contra la número 1 del mundo a Sili Baarti. Su segundo torneo en esta superficie fue el Masters de Roma, en tercera ronda tuvo que salvar matchpoints contra la checa Barbora Krejikova para lograr vencerla por un 3-6, 7-6, 7-5. Venció en el mismo día a la número 5 del mundo Elinas Vitolina y a la segunda mejor adolescente en el ranking Coco Gauff para alcanzar su primera final en un WTA 1000. En la final venció en 46 minutos a la excampeona del torneo Carolina Plikova por un 6-0, 6-0, para conseguir el tercer título de su carrera. Con esta victoria consigue entrar al top 10 por primera vez en su carrera como número 9 del mundo. Suyatek se convirtió en la tercera tenista en 2021 en ganar un título luego de tener que salvar matchpoints, junto a Naomi Osaka en el Abierto de Australia, y a Sili Baarti en el Masters de Miami. También se convirtió en la cuarta adolescente en ganar un título WTA 1000 junto a Victoria Azarenka, Belinda Benzic y Bianca Andreescu. Comenzó su defensa al título del torneo de Roland Garros 2020 como la preclasificada número 8 ganándole a Kei Yajuban en primera ronda, a Rebecca Peterson en segunda ronda, logra vencer por primera vez a Anetb con Tabeit en tercera ronda y vence a Marta Kotyuk para alcanzar los cuartos de final. Llegó a esta instancia ganando 22 sets seguidos en el torneo, pero perdió contra la griega María Satkari en cuartos de final en dos sets. Suyatek también compitió en dobles haciendo equipo con Bezan y Mattex Andes, juntas llegarían a la final donde serían vencidas por las checas Kateyna Sinyakova y Bárbora Krejikova, esta última también pasaría a coronarse campeona del torneo en la modalidad de singles. Como resultado, Suyatek alcanzó el top 50 en dobles como número 42 del mundo por primera vez. Previo al campeonato de Wimbledon, Suyatek jugó el torneo de Eastbourne como torneo de preparación. En primera ronda se enfrentó a la británica Heather Watson, y tuvo que venir de un 1 a 4 en el tercer set para ganar el partido en 6 a 3, 6 a 7, 7 a 5 y conseguir su primer victoria WTA sobre Césped. Suyatek perdería en la siguiente ronda contra la rusa Daria Kasatkina. Llegaría sin perder ningún set a la cuarta ronda en Wimbledon, donde caería ante Ons Javeur en tres sets. Semanas después Suyatek volvería a perder contra Ons Javeur en la segunda ronda del Masters de Cincinnati. Suyatek vencería a Nett Contabait en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos para convertirse en la única jugadora del 2021 en alcanzar la segunda semana de los cuatro Grand Slam de ese año. Perdería en cuarta ronda ante la suiza Belinda Benzik. Suyatek pudo clasificar al torneo de fin de año gracias a haber alcanzado la semifinal en el torneo de Astra ABA, resultado que también le sirvió para alcanzar por primera vez el top 5 en el ranking como número 4 del mundo. En el torneo de fin de año Suyatek clasificó en el grupo Chichen Itza junto a Harina Sabalenka, María Sakkari y Paula Badosa. Suyatek no avanzaría del round-robin tras perder sus partidos contra Sakkari por 2 a 6, 4 a 6 y luego Sabalenka por 6 a 2, 2 a 6, 5 a 7. Sin embargo terminaría el año con una victoria tras vencer a la española Badosa por un 7 a 5, 6 a 4. Suyatek terminó el año dentro del top 10 como la número 9 del mundo. Representación nacional Suyatek representó a Polonia en el ITF World Junior Tennis Finals para chicas de 14 años o menores en 2014 y en 2015. Ganó todos sus partidos en 2014 para llevar a Polonia al noveno lugar de 16 equipos que participaban. Al año siguiente, ayudó a Polonia a pasar el round-robin invictas para alcanzar las semifinales. Suyatek avanzó a la categoría 16 años o menos en la Copa Fed Juvenil 2016, donde compitió junto a Majac Walinska y Stefania Rogozinska-Dzik. Polonia ganó el título venciendo a Estados Unidos 2 a 1 en la final. Suyatek ganó dos de sus partidos en la eliminatoria final, venciendo a Amanda Anisimova en individuales antes de hacer equipo con Chwalinska para vencer a Katia Mezenali y Klaire Liu en el partido decisivo final. El último evento de la carrera juvenil de Suyatek fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Aunque Suyatek perdió en cuartos de final contra Clara Burel, se unió a la eslovena que Ieyahubani juntas ganaron la medalla de oro en dobles. En la final vencieron al equipo japonés Yukine Itou y Naosato, quienes también fueron las oponentes de Suyatek en la final de Roland Garros de dobles de ese año. Competiciones juveniles Suyatek representó a Polonia en el ITF World Junior Tennis Finals para chicas de 14 años o menores en 2014 y en 2015. Ganó todos sus partidos en 2014 para llevar a Polonia al noveno lugar de 16 equipos que participaban. Al año siguiente, ayudó a Polonia a pasar el Round Robin Invictus para alcanzar las semifinales. Suyatek avanzó a la categoría 16 años o menos en la Copa Fed Juvenil 2016, donde compitió junto a Maja Chwalinska y Stefania Rogozinska-Dzik. Polonia ganó el título venciendo a Estados Unidos 2-1 en la final. Suyatek ganó dos de sus partidos en la eliminatoria final, venciendo a Amanda Anishimova en individuales antes de hacer equipo con Chwalinska para vencer a Katia Mezenali y Claire Liu en el partido decisivo final. El último evento de la carrera juvenil de Suyatek fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Aunque Suyatek perdió en cuartos de final contra Clara Burel, se unió a la eslovena Keilia Juban y juntas ganaron la medalla de oro en dobles. En la final vencieron al equipo japonés Yukine Itou y Naosato, quienes también fueron las oponentes de Suyatek en la final de Roland Garros de dobles de ese año. Copa Billy Janking Suyatek hizo su debut en la Copa Billy Janking en 2018 cuando Polonia estaba en el grupo y zona de Europa barra África. Polonia no ganó su grupo de Round Robin en 2018 y en 2019. Suyatek ganó su único partido individual en 2018. En 2019, solamente ganó uno de sus tres partidos individuales, y ganó ambos de sus partidos en dobles juntándose con Alic Jarosolska. Suyatek ganó los tres partidos en individuales en los que participó en 2020 grupo y zona de Europa barra África. En total, Suyatek tiene un récord de 7 a 3 en la Copa BJK, compuesto por un 5 a 2 en individuales y 2 a 1 en dobles. Estilo de juego Suyatek tiene un estilo de juego agresivo para todas las canchas, e incorpora mucha variedad en su juego. Debido a que su estilo de juego se basa en atacar, es típico de ella generar grandes cantidades de tiros ganadores y también errores no forzados. Suyatek ha descrito su estilo de juego en polvo de ladrillo como un buen servicio, topspin, y revés a la línea. A pesar de su estilo de juego agresivo, Suyatek juega con margen, y construye los puntos cuidadosamente hasta que crea una oportunidad para realizar un tiro ganador, en sus 7 partidos en el torneo de Roland Garros 2020, hizo más tiros ganadores que errores no forzados. Su derecha y revés son rápidos y poderosos, con su derecha siendo ejecutada con significante topspin debido a la implementación de su extremo Western Grip, en el camino al título de Roland Garros el promedio de la velocidad de la derecha de Suyatek fue de 73 millas por hora, llegando a alcanzar velocidades de 79 millas por hora, la derecha más rápida que cualquier otra mujer en el torneo, y la más rápida entre cualquier otro tenista exceptuando a Hannik Sinar. El topspin de su derecha alcanzó un total de 3.453 a RPM en Roland Garros, comparable con la derecha de su ídolo Rafael Nadal. El revés de Suyatek alcanzó la velocidad de 76 millas por hora en Roland Garros 2020, el revés más rápido que cualquier mujer en el torneo e igualó a la velocidad del revés de Dominic Teim, el cual obtuvo el revés más rápido de cualquier hombre en ese torneo. Suyatek suele acercarse a la red, y tiene unas habilidosas voleas debido a su experiencia en dobles. También posee un primer servicio preciso, alcanzando velocidades de 114 millas por hora, con un promedio de 103 millas por hora, permitiéndole realizar haces, dictar el punto desde el primer golpe, y ganar una mayoría de puntos con el primer servicio. Suyatek posee un efectivo kick serve, y un efectivo saque con slice, que son normalmente utilizados para el segundo servicio, previniendo a las oponentes anotar puntos gratis. También utiliza la dejada regularmente. Suyatek intenta tomar ventaja en un punto al pegarle a la pelota cuando ésta se está levantando. Algunas otras fortalezas son su velocidad excepcional, movimiento, y el cubrimiento de la cancha detallado por su intricado trabajo de pies, y su inteligencia a la hora de construir puntos. Su superficie favorita es el polvo de ladrillo, habiendo crecido jugando en esta superficie, aunque ha tenido éxito en todas las superficies. Su éxito en polvo de ladrillo está relacionado con su habilidad para deslizarse en la superficie, a medida que su carrera avanzó, Suyatek también fue capaz de desarrollar esa habilidad en canchas duras y césped. Torneos de Grand Slam. Individual. Títulos. Dobles. Finalista. Títulos WTA. Individual. Finalista. Dobles. Finalista. Títulos ITF. Individual, 7. Finales Junior de Grand Slam. Individuales Junior.